Aunque en esta vida faltenme riquezas Sé que allá en la gloria tengo mi mansión Alma tan perdida entre la pobreza De mi Jesucristo tuvo compasión Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Cristo a cada raza del linaje humano Puede impartirle plena salvación También una casa hecha por su mano Fue a prepararle a la santación Más allá del sol, más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar Más allá del sol 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 Más allá del sol